Mi estatua quedó completamente destruida. ¿Quieres saber cómo pasó? Quédate, porque esto se va a poner muy raro. Hola, soy Gast, y este es el mundo de Gast. En esta ocasión quiero hacerle un tributo al mejor actor de todos los tiempos. Que no es la roca, no es el transportador, obviamente es Vin Diesel. Y quiero hacerlo en el mejor juego de acción de todos los tiempos. Todas las personas tienen un sueño en la vida. Mi sueño es poner una escultura gigante de la cabeza de Vin Diesel en mi mundo de Minecraft. Muchos me dirán que es imposible. Van a querer que no lo intente y fracase. Y otros hasta me han dicho que voy a morir en el intento. ¿Pero qué? ¿Acaso no es una causa digna para morir? La respuesta es no, pero bueno, voy a ver qué sale. Así que recordé esa frase que dice Vin Diesel el rápido y furioso. No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar. Así que sequé mis lágrimas y recuperé fuerza. Primero intenté modelando con mis propias manos, pero fracasé. Hasta que soñando con Vin Diesel pensé, si uso un modelo 3D que haya diseñado otra persona y utilizo un programa para importarlo, tal vez logre cumplir mi sueño. Pero para hacerlo, primero necesitamos un modelado en 3D. Así que empecé mi camino para encontrar los mejores modelados en 3D. Y busqué entre los mejores de los mejores, hasta que me topé con esta página. Donde podemos ver este modelado hiperrealista de Vin Diesel. El parecido es impresionante. Le doy un 7 de 3, pero sale 5 dólares. Así que paso. También podemos ver a todo el reparto completo de Rápido y Furioso. Que si yo no supiera que es un modelado en 3D, diría que es un póster exacto de la película. Pero hablando de copias exactas, vemos este modelado de 20 dólares que dice Una escultura completa y detallada de la cara de un hombre, supuestamente destinada a parecerse a Dominic Toretto de la película Rápidos y Furiosos. Es increíble que ni el propio creador sabía si es Toretto o no. Aparte del modelado de Vin Diesel, conseguí el modelo del Dodge icónico de Toretto. Por suerte, este es gratuito. Soy un rat. Bueno, vamos al programa de modelado. Acá vemos a un Vin Diesel con unos detalles impresionantes. Le dejamos solo la cabeza porque al momento de convertirlo en cubitos de Minecraft, prefiero que se vea con mayor detalle el perfecto rostro de Vin Diesel. Retiro lo dicho. Bueno, ahora vamos a exportar el archivo 3D para que pueda ser importado en el programa que lo convierte en cubos de Minecraft. Lo hice lo más grande que pude porque mi PC es media viejita. Bueno, acá lo empiezo a convertir. Y les juro que nunca me imaginé que este proceso iba a ser tan perturbador. Después de esto, voy a tener que pasarle 10 veces el antivirus a mi PC y mandarla a exorcizar de paso. Pobrecita. Pero cuando creía que esto no se podía poner más raro, estaba en un error. Por suerte, esta pesadilla terminó. Y ahora les puedo mostrar mi tributo de Vin Diesel en Minecraft. Vamos para allá. Bueno, acá estamos en Minecraft y vemos al hermoso charger de Toretto que acabamos de descargar que lo convertí en mi casa. Esta habitación nos lleva a lo que vendría a ser un parque temático de tributo a nuestro héroe, Vin Diesel. Y esta es la entrada. Sí, una escalera gigante que le cuelga de la entrepierna. Esta estatua está hecha con más de 20.000 bloques de piedra, así que es bastante grande. Dentro de Vin Diesel hay alguien muy especial para mí. Acá vemos a mi mejor amigo. El primero en su especie. Chanchito Diesel. Bueno, chanchito Diesel. Bueno, esta es la casa. Él la decoró con todas estas cosas. Es el único que me hace compañía en este juego. Tiene su camita. Tiene sus cositas. Su pastito. Bueno, es bastante amplio, así que puede disfrutar de su privacidad. Chanchito. Nos vemos. Y ahora vamos al pueblo. En el pueblo dejé algunas sorpresas. Pero antes tenemos que bajar esta escalera gigante que sale de la parte trasera de Vin Diesel. La verdad es perturbador como queda. Y ahora les quiero mostrar mi museo de Vin Diesel. Se entra y se sale por las hermosas fotos de nuestro amado actor. Donde encontramos una vasta galería de imágenes que lo hace un lugar ideal para apreciar el refinado arte de la calva, la expresión y la belleza de nuestro héroe. Claramente lo digo en un sentido artístico. No es que tenga una obsesión con Vin Diesel, ni mucho menos. ¿Qué es? ¿Ese sonido es Chanchito Diesel? Esto no es lo que... ¡Fuuuuh! ¡Maldito! ¡No tendrías que haber revelado mi lugar secreto! Bueno. Chanchito dice se fue. Vamos a seguir con el tour. Acá vemos a algunos aldeanos. Vin Vin Diesel. Y a Vin Diesel hablando con Vin a Diesel. En este mundo es costumbre llamar a todos con apellido Diesel. Ah, acá la vemos a nuestra hermosa construcción de más de 54.000 bloques con la cara de Vin Diesel. Es gigante. Y nos mira a todos desde arriba. Se puede hacer todavía una estatua más grande. No sé si mi PC va a poder soportar tanta belleza. Y acá les quiero mostrar una pequeña granjita que hice. Con ovejitas Diesel que tienen lana en todo el cuerpo. Y la típica calva de Vin Diesel adornada con la típica cruz de Toretto. Pero también podemos ver vaquitas Diesel que son vacas con la cara del skin de Vin Diesel. Chao vaquitas. Ahora vamos a ver la construcción del rostro de Vin Diesel por dentro. Pero ahora que la veo con más detalle. Me doy cuenta que son TNTs. Realmente creía que cuando lo creé. Lo he hecho con piedras. Pero se ve que me debo estar volviendo loco. Como sí o como no. Bueno, no importa. Vamos a entrar por la oreja. Porque por dentro lo hice todo hueco. Así podemos ver todo en detalle. Es impresionante por dentro. Es realmente gigante. Y tiene todo como estas ondas. Que loco se ve el césped. Acá se ve como la oreja. Y como un rostro dado vuelta. Como de Homero. Como la cara de un mono. Para completar el tour y ver a Vin Diesel de frente. Tenemos que salir por la nariz. Esto me hace acordar a esa película de ciencia ficción. En la que el padre achica a la familia. Para meterse dentro de un cuerpo con una nave. Bueno, esto es lo mismo. Pero solo que salimos de la nariz de Vin Diesel. Bueno, por fin podemos ver el rostro de Vin Diesel de frente. Y la verdad que quedó bastante bueno. No sé qué les parece a ustedes. Pero verlo sin Chanchito Diesel no es lo mismo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Debe ser un regalo de Chanchito Diesel. Él se fue enojado. Y le tendría que haber pedido disculpas. No le tendría que haber pegado. Porque pese a todo uno tiene que recordar que... Bueno, voy a ver qué es esto. A ver qué me regaló. Creo que no es nada. ¿Qué? Se está destruyendo la estatua de Vin Diesel. Ese maldito Chanchito Diesel. Yo sabía que era un psicópata. Ahora lo recuerdo. En su habitación estaba lleno de TNTs. Seguro el maldito psicópata cambió los blocos de piedra. Uno a uno por TNTs. E hizo una trampa subterránea. Y me hizo volar en pedazos mi maldita estatua de Vin Diesel. Cuando lo vi, ya lo voy a matar a ese hijo de cerda. Este maldito va a terminar matando a Vin Vin Diesel y a Diesel Diesel. Que están ahí en plena explosión. No, esto es un desastre. ¿Escucharon eso? Fue Chanchito Diesel. El maldito está ahí mirando como un sociópata. Confirmado fue él. Lo planificó todo. Lo voy a matar a ese maldito y no voy a permitir que me diga nada. Ni Vin Diesel va a poder salvarlo esta vez. Pero es tan lindo. No me puedo enojar con él. Bueno, acá estamos con Chanchito Diesel. Que ya hicimos las pases. Así que para festejar, hice la versión más grande de la cabeza de Vin Diesel que se podía. Está súper emocionado el piromaníaco este. Pero antes de explotar la cabeza, quiero mostrarles esta hermosura desde todas las perspectivas. Así la pueden ver antes que la hagamos volar por los aires. Ah, y lo hice en un mundo completo para así podemos apreciar todo el caos. Listo, ahora sí, ya podemos destruir esta belleza. Vamos a llamar al Chanchito que ya huele la pólvora. Para detonarlo, preparé un arco con flecha de fuego. Prepárense porque se me va a morir la PC seguro. Por suerte, hasta ahora no se me tildo la PC. Imagínense que esta estatua está hecha con más de 600.000 bloques de TNT. Así que va a ser un desastre. Más te vale que estés feliz con esto, Chanchito dice. Y te deje ya de molestar un rato. Chao, Chanchito. Te dejo tranquilo, así podés disfrutar de la explosión y del olor a pólvora que tanto te gusta. Más piromaníaco no puede ser, ¿eh? Mejor me alejo. Mientras tanto, voy a ir girando alrededor de la estatua. Así podemos ver con detalle la explosión. Dios mío, ¿por qué tienen que empezar por la boca? Me hace recordar a una de las primeras escenas importantes de la película, el títere. Creo que ya esta es la peor parte. Se le van consumiendo ya los últimos rasgos de la cara. Bueno, pero le queda por lo menos la nariz. No, ya no. Ay, Dios mío, pobre Vin Diesel. Esto ya me hace acordar a la frase, no tenés cara. Pero en este caso, es literal. También podemos decir que se parece un poco al Pokémon Kabuto. Bueno, voy a quedarme un rato quieto. Así vemos cómo va pasando el tiempo. Y si le prestamos atención, ya se ve bastante deteriorado el piso. No sabría decir con exactitud cuántos bloques explotaron, pero parece que queda para un rato. Pero bueno, podemos disfrutar este hermoso amanecer con la cabeza destruida de nuestro querido Toretto. Parece un mundo apocalíptico ya. Le doy una vuelta más y pasa lo peor. Minecraft crashea. Pero bueno, no quiero irme sin mostrarles la destrucción que dejó la cabeza. Así que voy a tratar de reparar el error y les muestro cómo quedó. Acá estamos con Chanchito Diesel, que está sano y salvo. Así que, Chanchito, nunca más te vuelvas a portar mal. Esto de ser piromaníaco no está bien. Puedes lastimar a alguien así. Después vamos a tener que hablar sobre Vin Vin Diesel y Diesel Diesel. Voy a mostrarles cómo quedó la destrucción. Y vos, quédate acá. Y cuídate. Chau, Chanchito. Vamos a ver cómo quedó este terrible desastre que armamos. Dios, es impresionante. Ya ni siquiera recuerdo dónde estaba la cabeza. Qué loco. Bueno, acá terminó el video. Si te gustó, es importante que lo compartas con tus amigos. Para que sepan que... Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale al like y suscríbete. Y si te quedaste con ganas de ver más, te dejo dos videos acá. Un abrazo grande. Chau. Y ahora me vas a tener que ayudar a ocultar los cuerpos de los Vin y Vin Diesel. ¡Gracias por ver el video!